Cambiar de nombre a las cosas, como hacen regularmente Pedro Sánchez y su cuadrilla, no modifica su naturaleza. Como no resuelve los problemas, taparlos, que es a lo que se dedica con ahínco la brunete pedrete periodística al servicio de la Moncloa. Y la triste realidad de España es que el gobierno que se apellidaba social nos ha traído las peores cifras de pobreza en décadas. El que iba de feminista ha visto dispararse las agresiones sexuales y despide dirigentes embarazadas o con problemas de salud. Y el que presumía de ecologista tiene a media España ardiendo. En lo que va de año se han calcinado casi 200.000 hectáreas, muchas de ellas de bosque y parque natural. Son las peores cifras en varios lustros y lo más terrible es que no se hizo nada para evitarlo. Las elevadas temperaturas, la prolongada sequía y el abandono del medio rural presagiaban una hecatombe y ya la tenemos aquí. No todas las competencias en materia de incendios son del gobierno central, que quede claro. Pero al líder del PSOE y a su equipo mastodóntico de ministros y asesores correspondía asumir el liderazgo y legislar con sentido común. El desprecio al mundo rural, que no fue ni recibido cuando se manifestó masivamente este invierno frente al Ministerio de Agricultura, refleja el desdé que esta panda de progres urbanitas profesa a ganaderos, a agricultores y a cazadores. Los que hablaban de la España vaciada no solo ignoran lo que es el campo donde se ordeña y se labra, sino que promulgan leyes en su contra, impidiendo que se corte leña, que se recoja una piña o se desbloce la maleza, más preocupados por el lobo que por el hombre. En aras del medio ambiente y de la Agenda 2030 han convertido el campo en un polvorín y cuando han llegado la hora de calor y los vientos todo ha estallado. Echarle la culpa al medio ambiente, al cambio climático, como hace el socialista Sánchez, es de una caradura que abrasa. No me extraña que las encuestas vaticinen que Sánchez va camino del batacazo de su vida. Le huele el culo a pólvora y no solo por los incendios. Si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE no llegaría a los 100 escaños. Podemos sacaría apenas una veintena y ni con todos los zarrapastrosos periféricos del Frankenstein podrían volver a formar gobierno. Feijó va a necesitar el apoyo de Abascal, pero lo tiene a huevo.